¿Por qué no me dijiste que ya andabas con alguien? ¿Perdón? ¿Me vas a negar que eres la amante de Gaspar Iglesias? A ver, a ver, Omarcito, a mí me respetas. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, ¿eh? Y no tengo que rendirle cuentas ni a ti ni a nadie. No, perdóname, pero Gaspar es un hombre casado. ¿Y tú crees que yo no lo sabía? ¿Entonces cualquiera te puede besar? No se te ocurra volver a hacerme eso en tu vida, ¿entendiste? ¿Está bien, señora? ¿Quiere que le marque a la policía? No, no, no. Está bien, está bien.